Esperando que te encuentres excelentemente bien, quiero invitarte a que te suscribas, si aún no lo has hecho. Dale click en la campana de notificaciones en, todas, para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Y lo más importante, dale like al video, compártelo con tus contactos, y pídeles que se suscriban. Con esto me ayudas enormemente. No creo en la última parte que dice algo como, los países latinos que no se integren al sistema cuántico financiero, quedarán relegados al estatus de cuarto o quinto nivel, bla bla bla. Absurdo. Toda Latinoamérica, excepto El Salvador, y sin generalizar, está en manos de dictadores a quienes no les importa nada, que no sean ellos mismos. Con el QFS, el mundo puede verse inundado con monedas respaldadas por oro, que están diseñadas para eliminar el antiguo sistema financiero cabal, donde los banqueros centrales tienen el control de todas las transacciones financieras. Con la activación del QFS, la alianza se destruirá por completo, el sistema de banca central Rothschild, que ha sido diseñado por Meyer Amchel Rothschild, 1744 a 1812, para controlar la economía mundial, y poner a la población mundial en la esclavitud de la deuda. El QFS ha estado funcionando en paralelo, con el sistema bancario central durante algún tiempo, y ha contrarrestado muchos intentos de piratería por parte del cabal, para robar fondos. En el proceso, muchos banqueros han sido atrapados con las manos en la masa, y arrestados. Este poderoso sistema de computadora cuántica, asigna un número digital a cada dólar fiduciario, euro, yen, que se encuentra en cada cuenta bancaria en todo el mundo, y en consecuencia, monitorea los flujos de dinero en tiempo real. Para saber exactamente a dónde fue el dinero en particular, cuándo se transfirió, quién lo envió por su información de inicio de sesión, y qué cuenta recibió el dinero. Sólo las monedas respaldadas por oro que tienen un certificado de oro digital, pueden transferirse a través de QFS. El certificado de oro, hace referencia a un número de serie en una pieza de oro mantenida en reserva, para respaldar la moneda. Las tecnologías extraterrestres, se utilizan para poner en cuarentena el oro utilizado para respaldar las monedas. No hay forma de que puedan ser robados, o sacados de las bóvedas seguras donde están almacenados. Es por eso que se llama moneda respaldada por oro, tiene que hacer referencia a la pieza de oro en la bóveda que la respalda. Las referencias a monedas respaldadas por activos, son el proceso de establecimiento, de una moneda basada en activos dentro del país de origen. Los activos son la justificación, para establecer la cantidad de moneda disponible en un país, pero todas las denominaciones de monedas, deben residir dentro del QFS, y recibir un certificado de oro para estar activo dentro del QFS. Si los activos se extraen o extraen de la tierra, se venderán en el mercado como cualquier otra mercancía. Este es un proceso enorme, una tarea que no es poca cosa de lograr, pero, un proceso requerido para garantizar el valor mundial de todas las monedas utilizadas dentro del QFS. Cualquier moneda fiduciaria que no pueda estar limpia, clara, no terrorista, y no establecida para respaldar actividades ilegales, que descalifica a la mayoría de las monedas fiduciarias, no puede convertirse en moneda legal en el QFS. Las monedas fiduciarias de actividades legales recibidas, se cambiarán por monedas respaldadas en oro en el banco. Restablecimiento de moneda global. Sin la capacidad de certificar el dinero existente en el nuevo QFS, todas las actividades del Banco Central, dejarán de tener relevancia dentro de este nuevo sistema financiero. Un país que no cumpla con GESARA, quedará fuera del QFS, y eventualmente quedará fuera del comercio internacional. Sea aceite o granos, o lo que sea, todavía son valiosos, pero ¿cómo va a pagar una nación que cumple con GESARA, por productos básicos a un no participante en el QFS? El dinero no se puede transferir. Los países que no cumplen, si los hay, tendrán que intercambiar productos o realizar un intercambio de crédito con otros países, un sistema que actualmente no está disponible para hacer negocios en ningún nivel de relevancia. Hablando de países del tercer mundo, los países que no cumplan, serán relegados a países del cuarto o quinto mundo. Cada país debe cumplir con GESARA, para participar en el QFS. La alianza utilizó una fórmula química específica, para establecer la cantidad de moneda disponible, en un país, que se respaldará en oro en el QFS. Post de Jennifer Fin del mensaje Victoria de la luz en amor para todos